Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video Este dia vamos a estar respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes me dejaron por instagram y facebook Yo les puse ahi Dejenme la pregunta que ustedes quieran Alguna duda loca que ustedes tengan Lo primero que se les venga a la mente Y dejenme decirle pues que mi hijo se paseo con esa vaina Esa verdadera de preguntas locas pues Pero antes quiero decirte que si eres nuevo en este canal Te suscribas dándole al botoncito de suscribirse No se de que lado esta Si quieres diversión, si quieres ver cosas locas Te suscribas a este canal No lo digo yo, lo dice la ciencia Y vamos a darle a este video y comenzamos Vamos a comenzar así de las mas leves A las mas fuertecitas ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? Bueno esto para mi tiene dos respuestas La primera podría ser 2 Porque 2 más 2 es 4 Y la mitad de eso es 2 Pero si le añadimos una coma antes al primer 2 Podríamos decir que la mitad de 2 es 1 más 2 es 3 Esas son las dos respuestas que le veo mijo Así que si respondí bien Dale like a este video Si pudieras viajar en el tiempo ¿Viajarías al pasado? ¿O al futuro? ¿Y por qué? Esta es una pregunta muy complicada Me la he preguntado muchas veces Y la verdad quizá viajar al pasado Y inventara alguna herramienta Inventara Google O sea yo fuera el dueño de Google O cuando Walt Disney empezaba a crear sus primeras caricaturas Y nadie creía en él Hubiera ido yo y le hubiera dicho Creo en vos y te voy a apoyar Ayudándote a dibujar o algo así Y ahora yo fuera uno de los fundadores gente Tuviera millones de dólares Se imaginan que recio sería Joseph Isaac El único hombre en la historia Que ha sido capaz De dominar los mercados en todos los aspectos Lo duro Oye no sé como lo ha logrado Pero es el mejor Vamos a ver unas tomas A su corta edad creó los estudios Walt Disney Creando un ratón que hablaba Llamado Mickey Mouse Un éxito millonario Luego formó su banda The Guns and Roses Y finalmente creó iPhone La compañía más grande actualmente De dispositivos móviles en el mundo Solo recuerda que subo videos cada minuto Siempre parece Tulio Es que viajar al futuro no me gustaría mucho Porque imagínense muero joven y me doy cuenta de eso No voy a poder disfrutar mi vida tranquilo ¿A quién querrías ver desnudo? ¿Y a quién odiarías ver así? Nunca me he preguntado esto yo Nunca me lo he tratado de imaginar Pero si a alguien quisiera ver desnuda Pero si hay alguien a quien no quisiera ver desnuda gente Sería a este personaje ¿Por qué ya no me quieres hablar? ¿Qué? Si yo les hablo Yo los quiero a todos Carajo Quiero participar Pero no se me viene en nada Pero has participado amigo en este video Amigos esta alarma que está sonando en este momento Es una alarma que yo pongo para no llegar tarde a todas partes Así que se ha llegado el momento de ir a clase Vámonos para allá y allá voy a seguir respondiendo estas preguntas Así que nos vamos para allá Si tuvieras una mamá que se llama Dora ¿Cómo le dirías? Dora el explorador ¿Y vos? Dora ¿Cómo le dirías? Dora No nos vemos gente No le entiendo yo esa pregunta ¿Por qué soy guapo? Señor Pablo le pregunté a estas niñas Y les enseñé tu foto que va a estar apareciendo por acá ¿Ustedes creen que él es guapo? ¿Sí o no? Más o menos Más o menos Es que él me pregunta por qué soy tan guapo ¿Por qué es tan guapo él? Su estilo, no sé Me gustan sus cejas ¿Las cejas? Ajá ¿Andarían con alguien así ustedes? No, depende de su personalidad Ajá ¿Para qué sí? Muchas gracias ¿Qué cree usted? ¿Cree que este personaje es guapo? 50 50 50 50 ¿Andarías con alguien así vos? La verdad No ¿Por qué? No sé No me trae Lo sentimos mucho Tu respuesta ahí Yo no te la podía dar Ya saben que toda la vida me dicen que soy gay Pero no soy gay Entonces vine a buscar opiniones de la gente Si quieren que hagamos videos así Denle like Bueno, después de eso vamos a ir a comprar mi cena Tenía a ver Orlando Te voy a hacer ver Contarle algo a la gente Algo que no saben de mí Pues algo que no saben de José Es fanático de las semillas No sé si ya se los han dicho Pero él pues Solo pasa con eso Esa es su cena Praticamente Compré mi cena No sé si algún día se han preguntado Cómo será un día normal de José No sé pero es bien caótico Deberían de apoyarlo O sea Si quieren Si quieren Si quieren un video De un día normal De la vida de José Déjenos en los comentarios Nos trasladamos hasta Los estudios Nos vemos con Joseph Isaac De los estudios de allá de mi casa En 3 2 1 La tuya Corre 3 2 1 Y Amigos Estamos de regreso Así que Vamos con la siguiente pregunta Canta una estrofa De la canción En peligro de extinción Bueno voy a tratar gente Porque Ya saben que la banda no me sale Pero Voy a tratar Quisiera morirme De una buena peda Porque soy amarte Y me trajo Otro ni más A través del vaso Ya miro su cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Una estrofa dijo Alba que entra un pedacito De otra canción Este bueno esto Yo no creo que cambie Ella no hay quien Ni tú eres calle Que vino coloroso Como tú Sí Ella no jugó Pero tú Sí Quien te regaló Esa voz Tan linda Pues no sé gente No sé quién Me pudo haber regalado Esta voz Yo creo que la heredé De mi abuelo Mi abuelo Canta super nice Un día se lo puede enseñar Como canta Y él me enseñó Tocar guitarra también Así que Creo que de ahí Y la voz pues ya saben Va Todo me lo dio Dios quizás No es que cante tan chido Va tampoco Cuántos años Dicen Cuántos años De qué lado De la cama Dormiste Empiezo del lado derecho Voy para el lado izquierdo De ahí en medio De ahí subo los pies A la pared O sea Como caigan gente Alba es tu novia Sí o no Pues gente Como les explico O sea Sé que es un tema Demasiado controversial Demasiado complicado Como dirían por ahí ¿Qué creen ustedes? Me imaginé que iba a ser Por el video Que puse la vez pasada Pero Gente Estábamos bromeando Y todo O sea Una niña muy bonita Y todo Me cae súper bien Las niñas del Salvador Barra TV Son unas niñas Muy muy nice Alba, Fátima Y todo el grupo Me cayeron súper bien Así que un saludito Y un abrazo Si me están viendo gente Y pasemos A la siguiente pregunta ¿Te gusta La flaca melo? No entiendo Por qué me preguntan eso Gracias por preguntarlo Porque esto me va a ayudar A despejar muchas dudas Grabé un video con ella Hace poco Y vi que en los comentarios Es que la gente Las amistades existen O sea Uno puede ser amigo De cierta persona Yo estoy acostumbrado A trabajar con gente Con gente joven Y nada O sea Yo a ella la veo Como una hermana menor Y nada más O sea Yo la aconsejo Ya sabe que la aconsejamos Cada vez que Tenemos la oportunidad De hablar Y nada gente O sea La queremos como hermana Así que saludos Flaca melo Si estás viendo este video Te queremos ¿Por qué no te atreves A ir solo Donde la fresa Y le das Serenata ¿Qué? Bueno Necesito Como agarrar más valor O sea Para una serenata No sé Le gustaría Que le diera una serenata ¿Qué harías Si la fresa Te dijera Que si querías Ser su novio? Hashtag Chambres Se pela No sé Qué responder Gente No sé Si me preguntaría Eso de ella Pero Yo le dijera Que sí Gente No Sería de pensarlo Gente Pregúntenle a ella Vaya Imagínense Yo digo que sí Y después Ella dice que no Yo Mi hijo No voy a acabar Yo así Como Como si en la friendzone O sea Ya me mandó Tres veces a la friendzone Me voy a mandar Cuatro veces Hoy Si eres novio Si eres novio de la fresa Y por qué nunca Llegaste a grabar El 24 horas Es una pregunta Que se ha repetido Constantemente Es algo complicado De responder En cierta parte Por el tiempo Porque vivimos muy lejos De cruzar el mundo entero Para poder verla Ah Ni tanto así Pero Si estamos muy lejos Gente Pero no sé No nos Vamos a ver Cuando se da la ocasión De grabar La gente Si no nos quieren ver juntos Imagínense Que son señores mayores Los que me están tirando haters Hacen cuentas Con nombres de mujeres Para tirar haters En los videos No les puedo responder Porque yo quedaría mal Respondiéndoles A todo lo que A todo lo que te tiran Y así Ellos Ellos son hombres Y se ponen cuentas de mujeres Imagínense este mensaje Si ustedes quieren Que yo responda A este mensaje Déjenme en los comentarios Denle like A este video Y si quieren que no lo responda Pues denle dislike Y nos vemos En un próximo Un saludo A la fresita Que la quiero mucho Ella no tiene la culpa De estos maitros Que me están insultando Y nos watchamos En un próximo video Suscríbanse A este canal Gente Si ustedes quieren Pulseras así Como estas Que estaba enseñando Aquí abajo Les queda Las pueden comprar Con Jorge Que ahí pueden escribirle A él Abajo van a quedar Sus redes sociales Así que nos watchamos En un próximo video Nos vemos A la próxima Dejen sus preguntas Díganme si quieren Que responda A esta cuestionante Que me dijo este señor Ahí los videos Gente Pues iba Ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!